Música Estamos en un evento súper importante, interesante, que busca vincular las cuestiones urbanas de los académicos con un fórum de ciudades, con las alcades de la región amazónica. Todo está cambiando. Leticia hoy vive una de las peores sequías en los últimos 30 años. Eso ha obligado que hoy ya no me preocupe por las inundaciones, sino que también esté pensando qué voy a hacer para mitigar la sequía. Y es importante este tipo de encuentros, estos espacios académicos que relacionan la academia con la gestión pública, porque en ella se van a transar los requerimientos de la administración respecto a la evidencia que ya se tiene trabajando en las academias, en las universidades, en las investigaciones. En este simposio contamos con cinco mesas de trabajo distintas, pero trabajamos en unión con el Fórum de Ciudades Amazónicas que tiene la Secretaría del Banco Interamericano de Desarrollo. En esto pudimos poner a conversar a los académicos con los diferentes tomadores de decisión de alcaldes de las ciudades y pudiéramos tener reflexiones sobre lo que es los procesos de urbanización en la Amazonía. Nos encontramos hoy en el Mirador de Puerto Nariño, en el Departamento de Amazonas, finalizando el segundo Simposio Internacional de Ciudades para la Vida en la Amazonía. Muy contentos, con un agradecimiento especial para el BID, para todos los ponentes que nos encontramos acá. Y bueno, un saludo especial y muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!